¿Quién eres tú? Soy un criminal Muy peligroso Peligroso Como escuchaste Recién he salido de prisión y no quiero regresar a ella, así que... Avanza Mira, no estoy para bromas, sí, por favor, bájate de mi taxi No soy ningún criminal, pero me está siguiendo la policía, por favor Ayúdame Pero si no eres un ladrón, ¿por qué te sigue la policía? Por una mujer Ayúdame Ayúdame Disculpe, señorita, buenas tardes ¿No ha visto por aquí pasando a un hombre con una mochila negra? No, no, no he visto nada ¿Segura? Sí, segura Mire, disculpe, pero usted sabe, me salió una carrerita y me tengo que ir Sí, disculpe, no se preocupe ¿Sabe qué? Debería irse de aquí pronto Ese hombre es muy peligroso Sí, sí, gracias Seguiré buscando ¿Ya se fue? Sí, ya se fue Un gusto conocerte Pero yo ya me voy ¿Por qué no abre la puerta? Porque Mira, no te vas a ir ¿Cómo que no me voy a ir? ¿Por qué? Ya escuchaste al policía Soy un criminal peligroso Así que por favor, ábreme la puerta Sí, peligroso Es justo lo que necesito Quiero que me apoyes en algo ¿Que yo te ayude a ti? Necesito que me acompañes y te hagas pasar por mi novio ¿Cómo? ¿Por tu novio? Ábreme la puerta Sí, mira, lo que pasa es que mi ex me engañó Así que necesito que me acompañes Mira, las puertas están abiertas Tú decides si me acompañas o te vas con el policía a la cárcel Hasta luego Está bien Se lo dije Ey, entra Te lo dije, ¿verdad? Mira, yo te voy a ayudar Pero no porque yo quiera Sino porque a mí también me hicieron lo mismo ¿Qué? Sí, como escuchaste Mi pareja también me fue infiel ¿Cómo así? Mira, yo me enteré Que ella estaba saliendo con otro chico Así que terminé con ella Fui a su casa Porque quería mis peluches de vuelta Porque aquí tengo peluches Mis cartas Todo lo que le había dado Ella no me dejaba entrar a la casa Así que le pedí permiso a su mamá Su mamá me dejó de entrar Pero ella me vio Llevándome todo Así que llamó a la policía Y... Por eso estoy acá O sea, ¿me estás diciendo Que la policía te sigue Por unos peluches? Sí, por peluches O sea, no tonto, ¿verdad? Demasiado tonto ¿Está buscando a alguien? Sí Estoy buscando a un hombre Que anda corriendo con una mochila negra Sí, sí, mire Yo acabo de ver lo que se acaba de ir a ese carro Ahí debería ir a preguntar ¿Estás segura? Sí Pero sí he preguntado hace un momento Y me dijo que no estaba Qué raro, de verdad Porque yo ahí lo he visto entrar Gracias Perdón que me ría, pero... Nunca me había imaginado Encontrarme un hombre Que haga todo esto por unos peluches Pues ya encontraste uno Tienes una... Linda sonrisa Gracias El policía El policía La mochila La mochila Disculpe, señorita ¿Todo bien? Sí, señor oficial Todo bien Muchas gracias ¿Eso es suyo? Sí Son... Peluches No había ningún problema Si lo reviso, ¿verdad? No, mire Lo que pasa es que Se puede contagiar Sí No entiendo Mire Mi ex novio era Policía Como usted Y él Fue muy infiel Así que Si usted Toca estos peluches Se puede contagiar ¿Eso qué tiene que ver? Mire, la verdad es que También tengo ropa interior Usted sabe, pues Lencería que yo usaba con él Y todo eso No quisiera que los vea No, 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 tranquila No se disculpe Me disculpo yo con usted, Madrien ¿Sabe qué? Seguiré buscando mejor, ¿sí? Y si usted encuentra por aquí al delincuente No debe llamarme Sí, yo lo llamo Muchas gracias Disculpe Sí ¿Se fue? Sí, qué suerte Gracias Mira Yo ya te ayudé a ti Te toca a ti ayudarme Disculpe ¿Cuál es tu nombre? Macarena Mira, Macarena ¿Tú crees que está bien Que le saques celos a tu ex Solo porque te fue infiel? ¿Lo dice alguien Que robó peluches? Ya, mira Solo fue una opinión Tranquila No, no te preocupes Pero Mira Acompáñame, ¿sí? Vamos Mira Ahí está ¿Él es tu ex novio? Sí ¿Por qué la risa? Porque te mereces algo mejor ¿Has estado con él? Sí, ya Vamos Vamos Espera ¿Qué pasó? Acaba de llegar mi ex novia Con tu ex novio Ay, ¿en serio? Eso pasa solamente en las novelas Ya vamos Pues estamos en una novela Porque ella es mi ex novia ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿En serio? Pues con mayor razón Vamos a demostrarles Que estamos muy felices Ven, vamos Qué casualidad Encontrarte aquí Con tu amante ¿Qué haces aquí? Ya supérame Ay, no te preocupes Que ya te superé ¿No ves que estoy con mi novio? Así veo ¿Cómo se llama Tu novio? Pues ella Eh, ¿qué pasa? ¿Se conocen? No No, no ¿De dónde lo podría conocer? ¿Estás segura? No ¿Te parece? No sé Como un ex novio Que hayas tenido Amor Vámonos porque yo no sé De qué están hablando estos dos Antes que te vayas ¿Me puedes decir Cuánto tiempo tienes con ella? ¿Con mi preciosura? Seis meses Seis meses ¿Qué pasaría si te digo Que ella no es lo que parece? Pues no te creería Eres el novio de mi exnovia Todo lo que me digas Va a ser mentira Bueno El que te lo va a decir Entonces va a ser ese policía Por fin te encontré Quédate quieto Señor policía ¿Puede decir por qué me está arrestando? Por supuesto Una señora se comunicó con nosotros Para decirnos que un hombre misterioso Se había metido a su casa Y la despojó de sus pertenencias muy valiosas ¿Y ese hombre soy yo? Sí Ella no es la chica que la llamó Ahorita vas a ver ¿Aló? Policía Por favor Puede venir a mi casa Hay un ladrón metido en mi casa Sí Manzana Elote Cinco Los geranios Sí Por favor No demore Que está metido en mi casa Ok Gracias Señorita Camila Lozada ¿Qué es aquí? Camila ¿Me puedes explicar Qué es todo esto? Mira Yo te lo explico Señor oficial Le gastan las pertenencias Que he robado Ahí hay puro peluche Ella es mi ex novia Así como escuchas Es mi ex novia Lo único que quise Es recuperar todas mis cosas Que yo le había regalado Pero ella no me permitía Entrar al cuarto Su mamá me dio el permiso Y ella vio que estaba Llevándome las cosas Así que llamó a la policía Y Ahora yo soy el criminal ¿En serio Camila? ¿Eso es verdad señorita? Habla Dile la verdad Sí es Es verdad Bueno Disculpe por el error muchacho Pero es inevitable Que me tenga que llevar A esa señorita a la estación ¿Qué? Usted ha cometido un delito Y tiene que acompañarme ¿Pero por qué? Yo no he hecho nada ¿Cómo que nada? ¿Y le parece poco Esa denuncia falsa? Ay ¿Usted es Camila Lozada? Sí, sí Por favor Mire, esa es mi casa El ladrón está ahí metido Por favor Vaya Está bien Quédese Sí, sí Sí, sí Por favor Disculpa muchacho Las esposas Perdón En serio No puedo creer Que me hayas engañado Todo este tiempo Dejé a Macarena por ti Y ahora te vas a la cárcel No te voy a dejar así Voy a hablar con mis abogados Para que solucionen todo esto Pero no me vuelvas a hablar Nunca más en tu vida José Para que sepas A esto se le llama karma Esto es su karma Acompáñame Por favor Esto es un error Oficial Todo lo que digas Será usado en tu contra Avanza ¿Estás bien? Sí Tuve que verla Con mis propios ojos Para darme cuenta De la clase mujer que era ¿Tú cómo estás? Pues Creo que aprendí Que no necesito hacer todo esto Por alguien que no vale la pena Los dos hemos aprendido algo Pero ya pasó ¿Sabes? No hay que malograr la mañana ¿Te parece si te invito un helado? ¿A un ladrón? ¿Le quieres invitar un helado? Pues Es un ladrón de peluches Así que Es inofensivo Pero antes de eso Quiero decirte que Tú vales mucho Eres una gran persona Y no espero que vuelvas a hacer Lo que hiciste hoy día No es necesario que le saqueselo a nadie Tú vales mucho ¿Está bien? No te preocupes Vamos por el helado Vamos para robarte tu helado Cuando el amor es fingido Tiene máscaras No es real Solo desea impresionar Pero un amor verdadero Tome en cuenta la pareja No la hiere Y solo ama No la hiere No la hiere